La realización de este tipo de eventos como el que se está realizando hoy en el Congreso de Colombia es fundamental. Los poderes legislativos, los parlamentos son un espacio esencial de la democracia. Y el intercambio de experiencias para lograr que estos congresos sean más abiertos, más transparentes y permitan una mejor y mayor comunicación con los ciudadanos es fundamental. Por eso creo que debemos seguir trabajando en esta agenda, debemos seguir fortaleciendo el trabajo entre pares en la región y seguro que podremos lograr una democracia mucho más fuerte, mucho más estable con el apoyo de todos los poderes legislativos.